Muy buenos días familia, muy buenos días gente querida, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video blog, o sea a un nuevo video donde hacemos blog diarios, los videos son entrecortados y es lo que se va haciendo durante la semana. La semana que pasó le he dedicado mucho a lo que es el tema procrastinar, una palabra muy difícil de pronunciar y una palabra en la cual a veces nos cuesta muchísimo realizar nuestras tareas o nuestros quehaceres del hogar o tareas en general. Entonces esta semana la denominé como objetivo empezar a sacar todo aquello que tenía por ahí en algún espacio donde en realidad no debería estar o algún objeto roto el cual ya no se iba a llegar a su arreglo, ¿no? Entonces dije, bueno, esta semana me voy a dedicar a hacer todos esos envíos que tengo de trabajos realizados, los cuales le he estado dando mucha vuelta al tema de soltarnos, ¿cierto? Y a veces esto nos provoca lo que son los famosos bloqueos, que siempre estoy hablando de los bloqueos. ¿Por qué se dan esos bloqueos? Y siempre, en realidad simplemente se dan por ciertas cuestiones, ¿no? Cuestiones personales, gente. Entonces esta semana yo dije, bueno, vamos a hacer esa lista, vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos que empezar a sacar de nuestra casa para liberar espacios y que esos espacios se vayan renovando de energía y vayan entrando cosas que en realidad nos llenen el alma, ¿no es cierto? Cosas que a nosotros nos agraden o tal vez hacer una limpieza profunda, ¿no? De esas áreas que están ahí acumuladas de cosas, cosas que son el mismo bloqueo que nosotros presentamos, que es nuestro reflejo, ¿no es cierto? Como yo hace varias semanas que vengo muy bloqueada y se puede llegar a notar en lo que es la voz, ¿sí? Y mi voz está teniendo problemas a causa de querer soltar ciertas palabras que por ahí me bloquean y no me permiten salir, ¿no? Salir al exterior. Entonces cuando vos te permitís a que esas palabras no salgan, sucede esto de que tenemos nuestras enfermedades, como ser la garganta, ¿no es cierto? Tiene esa faringitis, laringitis y todos esos refrios que tenemos anualmente o varias veces en el año también. Así que en estos días solté esas encomiendas, esos trabajos que tenía realizado, los terminé enviando a su lugar de destino, donde luego una de las familias me devolvió con mucha gratitud imágenes de las personitas que tenían esos objetos a los cuales yo había enviado a estos lugares de destino. Lo cual me llena mucho, me llena mucho y eso también es una manera de que vos te alientes a causa de esas imágenes que me llegan, es donde yo luego me vuelvo a poner productiva y termino todos esos trabajos pendientes también que se necesitan, como ser estos objetos donde estamos haciendo artesanías de billutería, que se necesita también su tiempo, se necesita realizar ciertos trabajos artesanales para que luego vos puedas mostrarle al público de una manera ordenada lo que les estás ofertando, ¿no es cierto?, a la gente. Así que esto lleva tiempo, gente, lleva tiempo, por ahí terminamos cansados, han sido días donde ha empezado a hacer frío y acá nos estamos tratando, llenando el alma y el estómago con cosas calentitas también, que a veces es lo que el cuerpo pide también, porque a veces en realidad no tenemos ganas de hacer nada y a veces cuando tenemos ganas de hacer cosas aprovechamos al máximo nuestro potencial, por eso es que a veces estoy muy activa, tal vez también pienso en que tanta actividad en la que yo hago recreativa con mis cosas, con mis artesanías o con la labor del hogar, es también una manera de decir, no me voy a permitir el pensar en que tengo que solucionar ciertas cosas, me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a mí, a darme un gustito, a consentir un poco a la familia y a veces no sabemos si está mal, si está bien. El tema es que hay ciertas cosas que nos hacen sentir bien y tenemos que aprovecharlas. Y gracias a que cada día que me levanto y logro realizar estos objetivos, es en verdad la manera que lleno mi espacio también emocional, gente. ¡Gracias!